Amigos, les recuerdo a todos que se pueden comunicar con nosotros a través de mensajes de texto al 787-5999-188 Para los amigos de la radio, 787-5999-9188 Digo para la radio porque los demás lo ven en pantalla, los de la radio nos están escuchando, por eso les repito el número Mensajes de texto con sus preguntas, serán muy bien recibidos La primera persona que nos escribió hoy a las 3 y media de la mañana, digo no, fue antes Dice, good morning to you, empecé ayer a tomar el natural cleansing tea Pero me gustaría saber cuántas veces al día se tomaría y cuántas tazas puedo tomar en el día Ya que padezco de estreñimiento, una mujer que pesa 140, 144 libras, mide 5 pies con 3 pulgadas Y soy algo barrigona, a la parte alta de la barriga como si tuviera una bola Muchísimas gracias, está muy bien explicado por la dama Muy descriptivo Sí, muy descriptivo Lo que tiene que hacer es empezar con una sola vez al día Y de acuerdo cuando ya pase quizá 4 o 5 días Pues de acuerdo con los resultados obtenidos Pues que entonces o lo repita O lo multiplique, ¿verdad? Lo haga 3 veces al día, pero con una, la mayor parte de las personas con una sola vez al día Después que ya le hace el efecto, hace la limpieza y empieza a funcionar muy bien Ya no necesita más Porque el té es una combinación de plantas y de sustancias que son Van encaminadas a limpiar a nivel de hígado, a nivel de riñones, a nivel de sangre y a nivel de intestino Que es lo importante Eso que usted está diciendo y perdóname que lo interrumpa Va perfecto con el próximo mensaje, lo voy a leer Porque es una situación, puede ser similar en algunas condiciones Aunque creo que esta es peor Y dice, bendiciones, los veo por el canal 8.1 Aprovecho a todos para decirles que hagan lo que hace el caballero Póngame por qué canal nos están viendo Si el 27 Liberty, claro Nos escuchan en la radio, en internet o en Tiva, por favor Los veo por el canal 8.1 Mi cuñado, que es una persona difícil, lo dice él Para que asista al médico Mide 5 pies 7 pulgadas, pesa 170 libras Y tiene 65 años Hace 6 días No puede ir al baño y tuvo sangrado rectal Ahora casi no quiere ingerir alimentos Y se ve desmejorado ¿Qué puedo sugerirle? Su esposa está muy preocupada Gracias por tan espectacular programa Si lo que ellos lo ven desmejorado Es que se ve un poco Se ve un poco demacrado O que se ve Que ha bajado unas libritas Eso no es ningún problema El problema es que puede tener una obstrucción Puede tener una obstrucción Que puede ser un tumor interno Puede ser No sabemos, ¿verdad? Cuántas cosas se pueden presentar No sabemos tampoco su tipo de alimentación No lo menciona O sea, que no sabemos Que comió Que puede haberle causado una obstrucción Porque hay comidas que pueden obstruir Y tiene sangrado Y tiene sangrado Ya, pues, pues Ya es para preocuparse O sea, que debe Debe de ir De inmediato A que le hagan Le hagan un chequeo Lo primero que le van a hacer Es una plaquita Primero le van a sacar una plaquita Para ver Cómo está la situación Y después de la plaquita Entonces Pues ya Si se ve En la placa sale Algo preocupante Entonces ya Le hacen una Colonoscopía Dímelo, ¿no? Sí, no Definitivamente Tiene que Tiene que Sugerirle Buscar ayuda Inmediatamente Porque mientras más espere Pues más se tienden a complicar Este tipo de situaciones Jorge Para la persona Que llamó anteriormente Escribió anteriormente Le podemos recomendar Que vaya fluid Porque ya con la hidroterapia Del colon También la puede ayudar mucho A que ella vaya eliminando Todo eso Que le está obstruyendo a ella Porque ese abultamiento No es otra cosa también Que materia fecal Que se está pegando Ahí dentro del intestino Y entonces Con la combinación De la hidroterapia del colon Con el Natural cleansing tea Le va a ayudar Dramáticamente En cuanto al señor También hay que ver Si él es que está haciendo fuerza Para tratar de evacuar Y es simplemente Que tiene unas hemorroides Y ahí está sangrando Que no sea algo bien preocupante Pero como usted dice Debe de ir urgentemente Al médico Porque ahí va a salir Toda duda Cuando le hagan un sonograma Las placas Cualquier cosa de esas Son dos cosas diferentes El asunto es que Como tiene el sangrado Y tiene Esa baja de peso Pues hay que Hay que descartar Que no sea un tumor Que pueda ser Alguna situación Algún neoplasma En el intestino Alguna situación Hasta que no salgan las pruebas Puede ser sencillo Como bien complicado Pero el sangrado Es el que Pero estamos hablando De dos casos Que no se confundan Allá cuando Cuando hablamos De uno y del otro Porque la señora Es la que Manuel le está recomendando El lavado intestinal Intestinal de colon Al señor Lo estamos mandando Directamente Para el gastroenterólogo Para que le hagan Las placas O puede ir a emergencia En emergencia Le pueden sacar Una placa Y ahí le dicen Que es lo que está pasando Y de ahí Pues entonces Pues se toman decisiones Y no hablemos De la parte emocional De este caballero Que dice El cuñado Que el señor Es difícil Al estar seis días Sin ir al baño Y es sangrado Y todo el mundo Me imagino Vete al médico Vete al médico La ansiedad Y la parte emocional Tiene que estar Puede ser que no sea nada Que con Con una limpieza intestinal ¿Verdad? Con Con unos laxantes naturales Se pueda resolver Pero Hay que Hay que Hay que preocuparse Por lo que pueda haber Que no sabemos Y en estos casos Pues la situación Es peligrosa Hasta que se sepa Que no es peligrosa Que no lo es Que no tiene Que no corre peligro Que es algo Que es una obstrucción Con la comida Eso pasa muy a menudo Un estreñimiento Se secó en extremos El colon Todo lo que está ahí Toda la materia fecal Se secó Se compactó Se apretó allí Y entonces ahora Lo otro que Que estaba bajando No pasa Y no puede evacuar En estos casos Una serie de laxantes naturales Pues Pues hacen un milagro ¿Verdad? Hacen una maravilla El aloe Podría ayudarle El cleansing tea Pero hay que descartar Yo he tenido Yo he tenido En mi oficina Pacientes Que llevan Que han venido Con más de dos semanas Sin evacuar Y han podido resolver Y no había nada Pues negativo ¿Verdad? No había ninguna situación Más allá del estreñimiento Pero el asunto Es que Que si se ve Demacrado Ha bajado de peso Lleva Lleva todos esos días Sin ir al baño Pues hay que Hay que buscar La forma De hacer el rule out El descartar Hay muchas personas Que padecen de estreñimiento No es un tema Que la gente Lo toque Socialmente Lo estén hablando Pero si surge Y cuando surge En grupo Yo me asombro La cantidad de personas Que dicen No yo voy al baño Una vez cada dos días Cada tres días Cada cinco días Una vez a la semana Una vez a la semana Y piensan que es normal Algunos han pensado Que es normal Porque voy una vez A la semana Pues para mí Eso es normal Yo no entiendo Como hay otra gente Que puede ir todos los días O sea Y comen todos los días Pero fíjate Fíjate que Esto es importante Esto que estamos hablando Precisamente Para alertar A que todas esas personas Que no evacuan Por lo menos Una o dos veces al día Que abran los ojos Porque el cáncer de colon Es uno de los cánceres Principales En nuestro país Por la forma En que se come Y la forma En que se mezclan Los alimentos Aquí tenemos Por ejemplo La gente le encanta Las alcapurrias La fritura Las alcapurrias Están hechas De yautía Con otros vegetales Y la yautía Es uno de los elementos Que más tapa El plátano verde Y la yuca La yuca Es una goma Que cuando se seque En el intestino Cuando se seca Hace obstrucciones Bien, bien difíciles De romper O sea Yo he tenido Que trabajar Con pacientes Con una obstrucción Por ejemplo De yuca Que es casi imposible De hacerlo evacuar Y han tenido Que intervenirlo Precisamente Por esa razón Y lo mismo De yautía Mira la yautía La malanga La yuca Por eso esas No entran En el ayuno sustentado ¿Ve? No están En el ayuno sustentado Porque al principio Que empezamos A mover el tratamiento Nos dábamos Con situaciones Como esa Por ejemplo De personas Que ya cambiaron Su alimentación Se sintieron mejor Y de la noche A la mañana Vienen con obstrucción Intestinal ¿Ve? Seco por completo Toda esa materia Fecal en el intestino Que no se mueve Y para Cuando está tan dura Se detiene La peristalsis Ahí mismo Justamente La peristalsis Es el movimiento Un movimiento Ondulatorio Que hay en el intestino Que viene desde arriba Y que va pasando Esa onda Y es lo que hace Que el bolo excretorio Corra Y salga afuera Y entonces Se detiene La peristalsis Donde está Esa obstrucción No pasa al otro lado Y ahí quedó todo Entonces Estimular eso Para que funcione No es fácil Por eso es que Por eso es que Muchas veces Inclusive La medicina Moderna Lo refiere A estos pacientes A cirugía Y Y le hacen Este Le hacen La cirugía Y le Le cortan El pedazo De intestino Donde está La obstrucción Eso pasa mucho Y se ve Muy común Hasta en niños Hasta en niños Yo he visto niños Con esa operación Y es triste eso Porque Tienen que ponerle La bolsita Tienen que Tienen que Bueno Tienen que hacerle Dos operaciones Una para Para conectar La bolsita Ese Y cortar El pedazo De obstrucción Donde ya La piel Lo que es La piel Del intestino Está Necropsia Está Está dañándose Se está muriendo Porque no hay Oxigenación Ahí Ni hay vida Entonces Cortan Ese pedazo Entonces Conectan La bolsita Y después Entonces tienen A los seis meses Que volver a Reconectar El intestino Como estaba antes Esto es un proceso Bastante complicado Y doloroso Y También Arriesgado Que todo eso La gente Se lo busca Innecesariamente Con una dieta Adecuada Y un mantenimiento Adecuado Como hablamos aquí Todos los días Pues eso no tiene que pasar Es prevenible En cien por ciento Si nos cuidamos Si aprendemos a cuidarnos Y a tener Esa precaución Hay otra cosa Que endurece mucho Que no te la mencioné Que es comer pan Hay gente Que se come Una libra de pan Se sientan Y se comen Una libra de pan O media libra de pan Ellos solos De una sola vez Entonces Todo ese bolo Escritorio Del pan Que se compacta También Se pone Como una goma Como una pelota De goma En el intestino Y no camina O sea que Hay una serie De cosas El arroz Y la gente Aquí se come Mucho arroz Y es posiblemente La causa Número uno De estreñimiento En toda la población Porque el arroz También Tiene poca agua Tiene poco líquido Y se endurece También En el intestino O sea que Estamos hablando De cuáles son Los alimentos ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos Contragestar? Siempre en las comidas Deben haber Frutas o vegetales ¿Verdad? Siempre que se come La gente que come En ese tipo de comida Porque cuando tú Por ejemplo Estás En el ayuno sustentado No tienes problema Estás Como un bebé ¿Verdad? Y entonces Ya la cosa es diferente Pero la gente Que comen de todo Pues tienen que tener Bastantes vegetales Dentro Bastante fibra Bastante fibra En esas comidas Para que entonces Evite que haya Esa compactación No hermano Y el queso El queso Nosotros en la clínica Todas las personas Que comen queso Es como una pega Estamos hablando De una pega Que se va Que crea Exactamente Que crea un tapón Tan grande Que en muchas ocasiones A mí me ha tapado Los sistemas Porque es una Es una pega Punto Es una pega Que donde quiera Que se pega Crea una Una coraza Y la gente Tanto que le gusta El queso Amigo Le doy las gracias Al televidente Que me escribe Que nos está viendo Por Liberty Canal 27 Diciéndome Que Mónica Puy Que es la primera Mujer Que gana Medalla de oro En tenis En toda Latinoamérica Es grande El logro De Mónica Gracias al televidente Que me envía La información Vamos a una pausa Regreso con más Mensajes de textos Good morning Good morning To you Good morning To you This will be A very special day La otra 的 Salud tell